Indigo Club Iquique Paraíso Club Paraíso Club Copiapó, copiapó Hola, bienvenido, muy buenas noches Estamos acá en el segundo programa de Stephanie Fox Queremos verla de inmediato ¿Dónde está Stephanie Fox? Contentísima con mi segundo programa Por supuesto con otro luz, con hecha cosa Y por supuesto con la gata incluida La gata va afuera Hoy chiquillos, exacto Comenzamos señor director con el juego de la botota Sí señorita botota, ¿con qué juego vamos a empezar hoy día? Vamos a... Pero primero quiere que me diga cómo es hoy día Se ve como siempre Asquerosa ¿Y quién te juega acá atrás? Ahora tiene mucho mar, mucha playa Tengo mucho calor, huevona Que aquí los focos... Hay mucha agua, así que aproveche de mojarse las axilas Qué rico, huevona Y aparte que estoy... Mira, huevona el día no me depila Así que me da fuertemente lo mismo Pero sí me hizo una... Bueno, esa no es una novedad en usted, señor Stephanie Oye, tenemos, por supuesto, señor director Bastante juego esta semana, ¿cierto? Correcto Aparte del pasapalabra Que la conejía de India esta semana fui yo El pasapalabra Por supuesto Obviamente Y quiero que usted también, junto conmigo Le demos la invitación a todas las transformistas Que se atrevan en pasapalabra Por supuesto Que venga toda la gente Y se atreva a jugar acá No solamente transformistas Que vengan niñas Mujeres Abuelitas Toda la gente que quiera venir Mostaceros Como le gustan a usted Caquero Delincuente Bueno Ahora, señor Stephanie Por favor, dé el teléfono Y invita a la gente que empiece a llamar Exacto Oye, quiero también decirte, señor directorio A toda la gente Que tú te puedes comunicar al 68684423 Y el premio La semana pasada no lo mostré Yo dije que eran premios sorpresa Pero hoy tengo el premio Y quiero que lo vean Es un premio pobre Pero es un premio Que ustedes en algún momento De algún temblor O en una previa Les puede servir mucho Mira Tenemos la canasta Botota ¿Qué le parece? Es una canasta pobre Pero es una canasta que puede servir En un temblor En un terremoto O también como previa Cuéntenos, cuéntenos Botota Usted ¿Qué trae esa canasta? Mira Tiene suflito Ya Tiene salsa a cuenta Perfecto Tiene una La noto media lenta La noto media lenta Y media pasmada Señora Botota Bebida papaya Tenemos una galleta Tenemos jugos yuppie Y tenemos Acá tenemos una cerveza Mira Esa es la canasta previa Es la previa Esa es la canasta previa Para que la gente Toda la gente Que a usted la sigue Ella se puede tomar Una cerveza Con un poco de Bebida Como un fanchop Y comerse el suflito Tiene cositas de té Claro Eso es para el bajón Y de todo De todo Tenía un chocolate Pero se lo comió mi marido Así que Puede que vaya el chocolate De repente Quizás su marido Se comió el chocolate Porque usted le saca el jugo Pues El chocolate Sabía donde me lo puse Y se lo comió Ahí pues La punta Se lo comió todo Que ordinaria Mira que ordinaria La canasta Pero que mira Es una canastita Muy bonita Esta es la muestra Por supuesto Que la gente Que llame Y se puede ganar Este premio Con mucho cariño Y cuéntale a la gente ¿Cuál es el plus De esa canastita? ¿Quién la va a ir a entregar? ¿Quién va? ¡Yo, po, weona! ¡Yo! Obviamente que la gente De acá es Santiago La gente de acá es Santiago Yo voy a andar entregando La canastita De la gente Que se gane el premio Yo misma voy a ir Y me van a sacar la foto Así como cuando Los alcaldes Los concejales Andan haciendo propaganda Así mismo voy a andar Yo y van a sacar la foto Pero no, niña Yo lo hago con todo el cariño Y aparte que la gente Sabe que yo nunca voy a entregar Un auto Jamás voy a entregar Un millón de pesos Yo voy a entregar premios Pobres Pero premios que sirven Obvio A toda la gente Ahora, empieza a llamar A la gente Empieza a llamar Queremos llamados Queremos llamados Queremos llamados Obviamente Al 686-844-23 Tenemos juegos Tenemos el ¿Quién chucha es? Tenemos También Adivínemela Memorizamela Bones vocales Sígueme la letra Eh Uy Tenemos TANTO Hueona Parece que nadie la llama ¿Cómo? Parece que nadie la llama Señora Tenemos llamados Por supuesto Sigue llamando Al 686-844-23 Y así podrás concursar En estos Todos estos juegos Que tengo yo Por supuesto Dijo la Romanini Así que llame por teléfono Ojalá que llamen De acá De Santiago Hueona Y hijo También Que llamen De Arica a Punta Arena Mis juegos Es de Arica a Punta Arena Y por supuesto Lo van a poder ver Solamente en Airrivales.com Empieza a explicar De qué se tratan los juegos En los juegos Los explico Por ejemplo El ¿Quién chucha es? El que la semana pasada No vio los juegos Esta semana Sí que se los voy a explicar Y se los voy a explicar A la gente que no lo ha visto ¿Quién chucha es? Te voy a dar 10 pistas De algún famoso Algún cantante Algo Y en la pista número 5 Te voy a preguntar ¿Quién es? Si no adivinas todavía Te queda una posibilidad Para saber En la número 9 Si tú no sabes ¿Quién es? Cagaste Perdió Porque yo voy a dar La pista número 10 Porque la pista número 10 Weona Es cuando ya Pues como Obvio ¿Quién es? Así que son dos posibilidades Que tú puedes decir ¿Quién es el artista O cantante Del juego ¿Quién chucha es? Memorizamela Memorizamela Es un juego Donde te voy a poner 5 temas Y tú te vas a tener Que memorizar Quienes son las artistas O el cantante Que no me importa el orden Y supongo que es gente fácil ¿Cierto? Sí, por supuesto Son solamente artistas En español Y algunos que otros Por ahí Artistas en inglés Para que Voy a hablar así Aparte que los temas Que voy a poner Son puros temas pop Que están sonando Hoy en el momento O sea temas fáciles Como usted Temas facilísimos Por supuesto Así que chicos 68684423 También el Sígueme la letra Yo voy a cantar Un tema Hasta cierta parte Y tú vas a tener Que seguir la letra Si tú sigues la letra Ganaste Así de simple Los juegos Son los más Fáciles Y el otro es Adivinemela Adivinemela Son Usted tiene que Entender más o menos Como por ejemplo Como dije la semana pasada Hay hartos temas Que están al revés Que uno los escucha Y se escucha el diablo Y toda esa hueá Bueno Ese es el juego Yo voy a poner Tres temas Al revés Y tú vas a tener Que adivinar Quién es O el cantante O como se llama La canción Me da exactamente Lo mismo Mira que fácil Señor director Dígame si o no Quiero ser fáciles Los juegos Facilísimo Botota Igual que usted Que yo Que yo Señor director Yo no quiero hablar Porque si no La voy a dejar Mega negra Usted sabe Que usted Usted no tiene Como dijo Usted no tiene Un tejado de vidrio Vos tenis la casa Entera hueco Reculeado Bueno también Expliquemosle a la gente Que abajo de usted Aquí en la huencha Que está apareciendo Hay un concurso Que es muy fácil La gente tiene que dar El resultado Cuando la botota Le vaya preguntando Que es la suma Resta multiplicación Y división Que aparece aquí abajo Y como se llama el juego Sácame la cuenta Sácame la cuenta Exactamente Aquí abajo mío Está apareciendo Una 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 Esta hueá Que está apareciendo Donde tú vas a tener Que sumar Restar Eh Eh Dividir Toda esa cosa Para sacar la cuenta Yo ya me sé Resultado Pero tú me lo tienes Que decir Y si coinciden Por supuesto Ganó Mira que fácil Y entretenida Aparte que más encima Llaman por teléfono Yo soy tan cercana Yo los programas Que hago Son cercanos Para la gente Por supuesto Usted es humana Yo soy humana Por supuesto No tengo teta Yo por supuesto Yo me la fongo Esto es pelu Que soy una persona normal Hay algo que le gusta Mucho a la gente De usted Señorita Botota El chancho también Bueno Y ya Eso tenía que ir Lo que pasa Que ahora no tengo trago Porque estoy La pobreza Estoy pensando Desde cero Entonces vamos a tener Como de a poquitito Ya canal 13 Y TVN Me han llamado Para tener mi programa Pero me lo tiran A las 5 de la mañana Queremos verla bailar Queremos verla bailar ahora A ver Bye No tiene nada de calor Así que Póngame algún tema Eso Aló Tenemos un llamado Aló Hola Hola ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo está? Bien y tú ¿Cuál es tu nombre? Daniel 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 Oye Te explico Estás en el juego De la botota Al que le toca Le toca Tengo unos juegos Tú eliges Al que quieres jugar ¿Se los nombro? ¿Ok? Cuéntame Ya te cuento El primer juego es Sacame la cuenta El segundo Adivinamela El tercero Memorizamela Quinto Quien El cuarto Perdón Quien chucha es El quinto Sígueme la letra Y el último Es el Pobre vocales ¿Cuál eliges? Sígueme la letra Sígueme la letra Daniel Te explico Yo voy a cantar un tema Y tú tienes que solamente seguir la letra Sí Sí Si la sigue Es porque ganas Así es simple ¿Y alguien me gano? Hueona Tú vas a ver el premio Que te vas a ganar Por supuesto Vas a ver el programa Y va Ahí en el programa Yo voy a mostrar Lo que se ganaron Es una hueá Pero maravillosa Es una canasta Pero Uy hueona Voy a poder llenar Todas las cenas Ya, ya Juguemos Ya, juguemos El tema primero Dice así Yo lloro Como me sucede a mí Amar como me ve Y te olvidar Ya, po ¿Y quién? No Te levanté la mano Que no Yo no, no, amor Que levante la mano ¿No? No Te ganaste un consolador Con chanuares Daniel, hueona Oye, has ganado ¿Qué se siente? Me siento muy feliz ¿Te sientes muy feliz? ¿De qué parte estás llamando? De las condes De las condes Oye, te voy a dejar con la producción Te voy a dejar con la producción Oye Daniel, ¿quiere matar algún saludo? Sí, le mando un saludo a mi pololo Que se llama Fernando Le mando también un saludo A todos los que van a Fausto Y bueno A todos los que están viendo Porque me conozcan Oye Se pueden decir Oye, te voy a escucharme el Twitter El Twitter es Duribaranda Duribaranda Ahí te tuitees Ya Entonces nosotros A tus tuites Tú tienes que mandarme tu dirección O si no la producción Te va a tomar tu dirección Para yo misma Y dejarte tu premio ¿Qué te parece? Ya, muchas gracias Te vas a dar Ya Nos vemos Chao, un besito No cortes Hoy ahí teníamos Un cuico achorado Claro Porque de las condes Obvio, po De las condes Vaya para las condes Y de toda la gente Cuica achorada Vamos a ver ahora Si sigue llamando a la canta Oh, aló Hola Hola ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cuál es tu nombre? Hola Bueno, este es pasiva el tubo Ya Para que me haya dicho Que estoy activa Ya Oye, ¿cuál es tu nombre? Se escucha como el oño ¿Se escucha bien? Y ahora sí Ya, ¿cuál es tu nombre? Branton Branton Sí Ya, Branton Mira Estás en el juego De la botota Estamos jugando A sígueme la letra Te explico Yo voy a cantar un tema Y tú tenés que seguir el tema Si lo sigues Ganaste ¿Cómo? Estamos jugando A sígueme la letra Yo voy a cantar un tema Y tú tenés que seguirlo Si lo sigues Es porque ganaste Ya 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 Ok Vamos con el tema Entonces para Branton Dice así 1, 2, 3 Más de calma en un atanecer Todo duele a ser Como era entonces Me volto en la arena entre mis pies Vigo volando sin que... Sigue No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No había un tema la Karen Paola No, no, no Ay, pero otro Porfa Otra oportunidad Otra oportunidad Si es cuestión de confesar No se prepara el café Y viviendo del fútbol Yo creo que alguna vez con quien Puedo dar hasta el café No más sosorreído No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El chino está cansado Ya debe La lluvia cae Si ganaste Sabes que te ganaste ¿Qué? Un cajón de tomate No, mira Te acabas de ganar una caja de cigarros Polman No Oye Tenemos un... Tenemos un... Por supuesto Un premio para ti ¿De qué parte estás llamando? ¿Cómo? ¿De qué parte estás llamando? De Santiago ¿De qué parte de Santiago? De Ñuñoa De Ñuñoa De Ñuñoa Ok Entonces tú estás mojando con la producción Para que te tome los datos Y yo misma te la voy a dejar Ya 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 voy a dar nada No cortes Que te van a hablar, ok Oye, y diga a la gente que llame Oye, y dile a la gente que llame, por supuesto Porque sigan llamando Al 686-84423 El mejor juego Para jugar Llamar Llamar Jugar Y ganar Así que ¡Empedemos! ¡Otra llamar! El juego de la botota Está siendo presentado por Indigo Club Viernes y sábado Tu mejor carretiquiqueño Y porque el público lo pidió Pronto Vuelve los jueves café concert Con las mejores transformistas de Santiago Si quieres pasarlo bien Y Quique No deje de visitar Indigo Club Buenas noches señora botota Buenas noches Qué gusto tenerla acá en el show de Stephanie Fox Y en este concurso que va a ser un éxito Obvio El pasapalabras Desde ya están invitadas a todas las transformistas que quieran participar Para que vengan a pasar palabras con botota Obvio Hoy la música es como esperando los resultados en el consultorio y ya ¿Está lista señora botota? No, preparada ¿Preparada? Obvio Ok Yo sé todo En estos minutos A la cuenta de tres Pregúnteme lo que quieran, yo sé todo A la cuenta de tres Empezamos el primer pasapalabra C Lugar donde se apuesta dinero en grandes cantidades Casino E Animal grande y con trompa Elefante F Palabra recurrente de Polet, Fabri y Botota cuando las ven Fea G Movimiento con el ojo para conseguir hombre Guiño K Unidad de medida utilizada, cuantifica y dosificar porciones de, por ejemplo, droga Kilo M Sustancia ilícita y pecaminosa con muchas del medio de transformismo consumen Especialmente Francisca de Solá, Valentina Manson y Cassano Romanini Marihuana P Apodo de una transformista joven tirada a travesti que ejecuta recurrente y abusivamente el tema single ladies de Beyonce T Pancha del Solar R Animal pariente del sapo del cual se basa uno de los Muppets de apellido René Rana U Utensilio de cocina con el cual se estira las masas Huzlero X Adminículo sonoro incapaz de emitir un acorde Xilófono A Dulce de manjar bañado en chocolate Dulce de manjar Dulce de manjar Pase B B Nave náutica sencilla de baja altura no motorizada Tomasco D Parte del cuerpo que se cae con el tiempo Las tetas No se H Posición sexual consistente en abrir extensamente las piernas y girar sobre su propio eje Helicóptero I Lugar sagrado donde muchas no van hace rato La iglesia J Nombre de nuestro salvador que murió en la cruz Jesús L Pasar la lengua por alguna parte Lamer N Apellido del poeta chileno ganador del premio nobel Ehhh Pablo Neruda O Regalo mamón que se pone en la cama y se llena de ácaros Oso Q Las mamás lo ordenan regularmente por reuniones de apoderado Paso S Apellido de la ídola del pop norteamericano Madonna T Donde se hierve el agua para tomar té El Vitor B Cuando se corta la luz lo que usamos para iluminar Vela Z Comen los conejos y algunas colas se las meten por el hoyo Ehhh No No Se lo usamos Pijos Tiempo 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 Miren lo único que le puedo decir señor Stephanie que tiene mas malas que buenas De todas maneras esto es solamente una prueba para que las transformistas que quieran ser invitadas Aca vengan y participen por un premio esplendoroso ¿Como que? Como una canasta Una canasta del temblor o una canasta de previa Claro así que invito a toda la gente Perdón A todas las transformistas que se atrevan a jugar a venir a jugar al pasapalabra Hubo una cosa súper entretenida weón imagínate Yo me dejé perder porque Porque yo soy inteligente Pero yo me dejé perder Tiempo Pero Paraíso Club Ubicado en pleno centro de Copiapó Miércoles 30 y jueves 31 Directamente de Santiago Ariandasodi Y no te pierdas Los sábados con sus grandes eventos Paraíso Club El mejor carrete En pleno centro de Copiapó Pobre la gente que nos llama por teléfono Si es tan fácil Llámale 686-84423 No quiero dar yo a la compañía porque eso es a oficio señor director o no? Correcto Stephanie no hay que dar la compañía aún todavía Cuéntale a la gente también que lo más probable es que luego tengamos un teléfono de red fija Para que toda la gente se comunique mucho más fácil con usted Pero dígalo a la gente cuánto? Cuánto cuesta? Cuá gente Pobre Obvio Tienen que tener un llamado Tienen que tener un número de teléfono de casa Así que próximamente vamos a tener un llamado de casa Y cuéntenle señor director a quien vamos a tener para la próxima pasapalabra Yo creo que la primera invitada para el pasapalabra es una persona antigua pero nueva Vieja, hedionda pero buena onda ¿De qué estamos hablando? La señorita Pancha del Solar está en el próximo capítulo No, no es la Pancha del Solar Teníamos por supuesto Tenemos la próxima semana La próxima semana a la señora YANIN YANIN ¿Quiénes? Stephanie Day Stephanie Day ¿Quiénes? Hoy vamos a tener, contarle a la gente que vamos a tener hasta invitada Ya por ejemplo tenemos Ya que va a venir Francisca del Solar Una gran transformista La vieja YANIN Day Vamos a tener a la MIJI Que ya la comunicamos Y viene viajando de Japón Porque... ¿Qué le pasó al final en Japón? Andaban... Andaban en Japón la MIJI ese director ¿Qué pasó? La MIJI se fue a hacer un retoque ¡A Japón! Pero creo que la pepillo con el terremoto Claro, así que está esperando ya su jet privado para ella venirse Pero creo que se estaba inyectando y creo que arrasó el mar la clínica o algo así Claro, también contemos a la gente que estará rosita también en el pasapalabra Oye, estaba preocupada, yo como le quedo la cara a la MIJI después de la operación que justo estaba el terremoto 9.1 La MIJI quedó estupenda porque ella siempre ha sido estupenda No te puedo creer ¿Se habrá salido del alcohol, de esas cosas? Ahora que se volvió a cazar creo que sí Se volvió a cazar, mira que estupenda Y vamos a tener rositas a su madre Ojalá que nos venga a robar nomás Señora Stephanie Fogg, cuéntenle a la gente también Usted por quién está vestida hoy Hoy estoy vestida con... ¿Con qué? Con Don Erwin La Rosa que le ha regalado vestidos pero... Uuuuuh ¡Chapo! Este no es Erwin La Rosa, veo concha Pero cuéntenle a la gente también que usted está esperando los regalos de Erwin La Rosa No, ya Erwin La Rosa me regaló tres vestidos porque ya supo que ya yo estaba pobretona Que no tenía ningún vestido Pero yo metiendo la mano entre medio de muchas cosas Saqué vestidos míos pero igual estoy esperando los vestidos de alguien que me quiera vestir Para mi programa y yo voy a decir Estoy vestida por... Por ejemplo la semana pasada estuve vestida por Erwin La Rosa Me quedan dos trajes más y vamos con un llamado Así de simple ¡Aló! Se cortó, así de simple Este es un juego semi en vivo Como dije, como cuica achorada semi en vivo Estamos esperando que la gente llame por teléfono Sigue llamando al 68684423 Y aquí la botota va a jugar contigo Y te hará ganar por supuesto ¿Y quién nos va quedando? Sácame la cuenta, adivínemela, memorizamela ¿Quién chucha es? Y pon los vocales ¿Nos va quedando eso señor director? Correcto, nos van quedando todos esos concursos para que la gente insista Recordemos a la gente también que si no tomamos bien el llamado Es solamente por un problema de que estamos en este momento con muchos llamados Estamos con muchos llamados por supuesto Así que si la gente cree que estamos metida como abajo en una parte pobre No es así ¡Aló! 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 ¡Hola! ¿Botota? Sí, con ella, ¿cómo está ahí? ¡Bien! ¿Cuál es tu nombre? ¡Gerardo de Ancud! ¡Gerardo de Ancud! ¡Mira primera vez que me topo con gente de Ancud! ¿Cómo están allá hoy? ¿Hace mucho frío? Sí, hace mucho frío Bueno ¡Estoy con la mía que es un gran fan! Ya, mira, mira que entretenido Mira, qué bueno que llamaste porque estás en el primer juego El juego de la botota Donde tú llamas, juegas y ganas Así de simple, Gerardo ¿Ok? ¡Ya! Mira, el juego es el siguiente Yo te voy a dar una lista de juegos Y tú vas a tener que coger uno y jugar Y si gana Te voy a dar tu premio Así de simple ¿Ya? ¿Ya? Te nombro los juegos El juego número uno es Sácame la cuenta El dos Adivinamela El tres Memorizamela El cuarto ¿Quién chucha es? Y el quinto Pobre vocales ¿Con cuál te queda? ¿Quién chucha es? ¿Quién chucha es? Ok Yo te voy a dar por supuesto Diez pistas De algún famoso cantante o algo Y tienes dos posibilidades de equivocarte Nada más Dos oportunidades para decirme quién es ¿Ya? ¿Ya me sigue? Sí Dale Ya Ok Vamos con la primera Con la primera Eh ¿Qué se puede decir? Con el primer artista Dice así Escucha ¿Cierto? Ya Ya La primera pista es Mujer La segunda Trabajó en televisión La tercera Chilena La cuarta Muy matea Y la quinta Sus inicios fueron en Canal 2 ¿Sabes quién es más o menos? No Ya Seguimos entonces La sexta Ella es rubia La séptima Lectora de noticias La octava Es ingeniera Y la novena Animó el festival de viñas ¿Sabes quién es? Ahí va ¿Cómo? ¿Sabes quién es? ¿La deuda o no? No po Acuérdate de las pistas que te di Alectora de noticias La otra La de ¿Quién? Está corriendo el tiempo ¿Está corriendo el tiempo? ¡Rápido! ¿Y te doy la última? Te voy a dar la última pista Ahora está cesante ¿Eso es? La última pista es ahora está cesante ¿Qué es? ¿Quién es? El deado Neto ¡Vuuu! Ganaste ¿Qué se siente haber ganado en el juego a la botota? ¿Cómo mi niño? ¿Qué se siente haber ganado en el juego a la botota Gerardo? Weona, oye ¿Quiere mandar algún saludo? Griten, griten Griten A mi amigo yo estoy en el lado Oye, que se escuche el grito de Ancud Ancud, ojo Puta que huela No, pues griten así como Oye, ya, lo voy a dejar con la producción Para que se tome los datos, el número de teléfono Y todas esas cosas para mandarte tu premio, ¿ok? Ya, un beso para ti Gerardo Y un saludo para toda la gente del sur Ancud, Chiloé y todas esas partes que yo no he ido Me encantaría ir a Chiloé Me encantaría ir a Ancud y todas esas partes Para compartir con la gente Para llegar a hacer un show, para cagarlos de la risa Un poco, para subirme un bote, para dar un chambordador Esa wea, y animar a toda la gente Así que Ancud, Chiloé Y todas esas partes, solamente Llame por teléfono a la botota O escriba en el Twitter Y yo voy a estar ahí, por supuesto, para hacerlos reír A Carcajá, solo con la botota Así que sigan llamando al 68684423 Y nos vamos con otra llamada ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás ahí? ¡Aquí está! ¡Aló! ¿Me escuchás ahí? ¡Sí! ¡Te escucho! ¡Ya! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mi nombre es Natalier Avaro! ¡Natalier Avaro! ¿Avaro? ¡Correcto! ¡Avaro! Ok, te explico Tú llamaste al juego de la botota Al que le toca Le toca Y estamos jugando Y estamos jugando al ¿Quién chucha es? ¿Al qué? ¿Quién chucha es? ¡Ya! ¡Ya! El juego es el siguiente Yo te voy a dar 10 pistas de algún famoso Artista o algo así Y tú tenés que adivinar Tenés dos oportunidades para adivinar ¡Ya! ¿Ok? ¡Ok! ¡Ya! Vamos con el Con el artista Dice así Atento La artista ¡Ya! La primera pista ¡Ya! Él es la primera pista ¡Hombre! Primera pista Hombre ¡Ya! ¡Hombre! Segunda ¡Chileno! ¡Chileno! Tercera Actor ¡Ya! Actor Cuarta Muy pero muy Mino Muy pero muy Mino ¡Ya! Quinta Trabaja en TV ¿Sabís más menos quién es? No Hay varios que son muy Mino Que trabajan en TV Y son actores Obvio Pues yo voy a seguir dándote pista ¡Ya! La sexta Dice Rostro de tienda Rostro de tienda ¡Ah! Pero un momento ¿Más o menos ¿Sabés quién es? Mira Tengo uno Ya Son dos oportunidades Nada más ¿Ya? Ya si me dices bueno Te va quedando solamente uno Ya Ya ¿Te doy otra pista? Dame otra pista Casado con una Argentina Casado ¡Ah! Ya ¿Quién es? Deja mi mi cuña ¡Uuuu! ¡Ganaste! ¡Conte tu madre! ¡Hueona! ¿Qué me gane? Me lo van a mandar para Calama Soy de Calama Oye, bueno ¿Con quién está ahí? Estoy con mis amigos Acá en la casa Estamos Tomando Chateando Y nos terminamos Que griten Que griten ¡Toa! ¡Que griten! ¡Griten! ¡Toa! ¡Griten! Niña Ese grito De pasiva Niña Tiene que ser como No, oye El que es lo piola ¡Aaah! Oye Oye De Calama De Calama De Calama De la segunda región Mira Parece que no sé Ojalá que algún día vaya a Calama Tengo pura gana de ir a Calama Todavía no voy a Astofagasta Ni a Calama ni a Copiapó Yo creo que acá deberían tener Hacer los contactos Y que vengan a la disco Y graban el programa De la disco Nada No creo que hubiera problema Yo creo que todos los ven acá Tienen altos fans en Calama Así que esperamos su visita Obviamente Pues yo algún día Ojalá que irá para Calama Pero en todo caso Sí, pero si te conozco ¿Hasta dónde? Estuvimos en Iquique En Halloween Yo estaba vestido del zombie ¿Te acordáis? Con la cara entera roja Mentira, soy vos Pero si te estabais echando aire Con un cartón afuera No hice nada, ¿cierto? Eh, aparte de pincharte al viejito Que estaba al lado Ese viejito No, no hizo nada Se inventa, güey Ah, güey Ah, güey, no es que está mi marido Aquí me va a sacar la gotcha De tu rara Oye, ¿qué me gané? Un premio, por supuesto Que yo lo voy a mostrar Cuando salga el programa Al aire va a ver Es una canasta De unas cosas De unos enseres Se llama La canasta del temblor De la botota Es un... La canasta del temblor Aquí me da miedo Botota ¿Qué te voy a regalar? Oye Los premios Te los vamos a mandar Por Turbús ¿Ok? Ya El premio Tú tienes que ir a buscarlo Turbús Ahora te voy a dejar Con la producción Para que tú le dices Tu número de teléfono Y todas esas cosas Para nosotros Mandarte el premio ¿Ok? Ok Bueno Un beso para la gente de Calama Ojalá que vaya a Calama Tengo pura jaladina de Calama Ya weona Y tanto verde Pero del verde Lobo verde Digo yo De tierra Todas esas cosas De pato Y esas cosas No de lo otro No, jamás Así que gente de Calama Gente antofagasta Gente de copiapola Botota Esto irá pasando La vice o director Que siga llamando a la gente Claro Es que la muela Me están diciendo que Que me tiene un chavo No 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 Si Ajá No No Ay me está entrando Un llamado por la oreja Weona Seguramente era un pato Que le entró Y se hacía así Oye Que siga llamando a la gente Al 686-84423 Y que se acuerde La gente De las otras regiones De las otras ciudades De Chile Que la botota quiere conocer Todo Chile Y ha ido para un montón de lados Así que me falta Me falta Calama Me falta copiar Me falta Antofagasta Me falta Ancud Chiloé Y todas esas partes También cuéntale a la gente botota Que la persona que quiera Venir a participar acá Puede venir Y estar con usted En el programa en vivo Exacto Estoy buscando público Así es simple Estoy buscando público La gente que quiera venir Al programa A la grabación del programa Está totalmente invitada Para que vengan aquí A meter bulla Y todas esas cosas Y alguna que se atreva Alguna transformista Que se atreva Y la desafío A las desgraciadas Malditas perras desgraciadas Que les gustan Y les gustan Y les gustan Y les gustan Ese La desafío A todas las transformistas Potota Dos cosas Cuente el fondo Que tenemos Del escenario Ahora tenemos Sol 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 Uy que calor Y así con este sol Vamos a otro llamado Aló Aló ¿Qué onda? ¿Qué tal el juego? Hola ¿Cómo está ahí? Bien bien ¿Cómo estás? Muy bien Oye Estamos jugando A ¿Quién chucha es? Ya ¿Ya? ¿Tú más o menos ¿Sabes cuál es el programa mío? Eh No Pues si Primero aquí Vamos a ver el juego Mira ¿Cuál es tu nombre? Eh Juan Juan Te explico Tú estás en el juego De la botota Al que le toca Le toca En este momento Estamos jugando A quién chucha es ¿Ya? ¿Ya? Te voy a dar Diez pistas De algún actor O artista Cualquiera Diez pistas Y tú tienes Dos oportunidades De equivocarte ¿Ok? Ya vale Ok Vamos entonces Con el juego ¿Quién chucha es? La primera pista Dice así ¿Primera pista? Mujer Segunda pista Animadora de TV Tercera pista Su casa costó Un millón de dólares Cuarta pista No tiene hijos Quinta pista Por mucho tiempo Se levantó temprano Más o menos ¿Sabes quién es? Eh no Más pistas Más pistas Sigo entonces La sexta pista Dice Ella es Ex Modelo La séptima Rostro de Canal 13 La octava Rostro de Almacenes París ¿Ya? 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 La otra pista La otra pista Animó Piña Del Mar Más o menos ¿Sabes quién es? No Con la última Me voy a colocar La última La última Dice ¿Y te digo la última? Sí Y con la última Me tiene que decir ¿Quién es? Tení dos oportunidades De equivocarte La última pista Es Todas las mañanas Te dice Bienvenidos ¿Quién es? La Tonka Tomisit Es la Tonka ¡Qué me gané! ¡Qué me gané! ¡Te ganaste un chuto! Oye no ¿De qué parte estás llamando? ¿De qué parte estás llamando? ¿Aló? ¿De qué parte estás llamando? De copia Po De copia Po Oye Yo quiero ir a copia Po Sí weón Necesito estar pasando contactar Sí po Ojalá po Ojalá que vaya a copia Po Y que pague lo que cobra la botota Que son Tres mil Cuatro mil quinientos Más unas queso tomate Odio Po Me quiero ir ¿Cómo esta gente de allá Tan pobre no va a tener Pa pagarle esa plata a la botota? Oye Oye Juan Juan Te voy a dejar ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Con quién estás? Sí No mira Estoy acá en la casa solo Pero igual un saludo Para el grupo ¿Cachai? Para el chat Que puta Te seguimos siempre Ya Oye Mándate un grito Un grito de cola Así Fuertona de copia Po No podía No podía En este rato No podía Niña Dime Tu familia no sabe Sí Sí sabe Pero Está con Está enojada Ah ya Bueno Te voy a dejar Entonces Juan Con la producción Para que tú Le des tu número De teléfono Y esas cosas Para que te mandemos Tu premio Por turbos ¿Ok? Ok Ok Un beso para ti Juan Y ahí tenemos Otro ganador Viste Si toda la gente Que llama Gana Así es Siempre Tú tienes que llamar Al 68684423 Y jugar con la botota Los premios de la botota Son maravillosos Son Ustedes lo van a ver Y van a decir Van a quedar No correr como pesón de africana Pero van a quedar No correr Buenas son maravillosos Y aparte que todos los juegos Que tengo Toda la gente Quiere que gana Llama y gana La que no gana Es porque es jueona Así que Llame chiquillo 68684423 Cuente botota Cuente por favor El nuevo concurso Que vamos a tener Para la gente Que quiera venir El El nuevo concurso Es el El Tírame agua ¿Cuán? ¿Hijo? Inventa El tírame agua Botota ¿Cómo va a hacer ese? Ese juego La gente se tiene que poner Ahí sentada Ya Y la que ponga El mejor rostro Cuando usted le tire agua Ya Es la ganadora Quiere negra Como pesón de africana Porque este juego No lo teníamos Pero igual Pues el director Y el que dice Que vamos a jugar Al tírame agua Ya Borránse con el tírame agua Pero bien Pues el dice Que aquí vamos a tener Porque ahora En este momento Tenemos mucha agua Cayendo como una cascada Una cascada Cayendo Aquí De la parte de atrás Que voy a sacar Voy a sacar un poco de agua Uy que rico Mira ahí Aparte que tengo Aquí va a estar la gente Y yo le voy a tener Que tirar agua Y el mejor rostro Que pongan así como El mejor rostro Se lleva un premio Pero eso se juega Acá Así que tú tienes que venir Solamente tienes que decir Yo quiero ir al concurso Yo quiero ir al programa De la botota Y si no puedes venir Llama al 686-84423 Nada más Y yo aquí Con la brita Con la gata Te voy a estar esperando Y en mil Te pego Mil de hogar Te voy a estar esperando Nada más Nada más te puedo decir Llamado 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 Aló Aló Hola Aló Aló Hola Hola ¿Cómo estáis? Bien ¿Y cuál es tu nombre? Felipe Felipe Estáis comunicado con la botota La niña más decente De todo Chile ¿De qué parte estáis llamando? De Quillota De Quillota Mira que entretenido La semana pasada Fue Quillota Espérame Este mismo mundo Apurate Esta cosa esta Pasa a correr la paja Obviamente Yo caliento a la gente Mira Para que acabe Mira Para que acabe Acabaste Porque estaba colocándole autismo Esta cosa Ya ¿Ahora sí? Ya Dime Ya Mira Estoy llamado al juego de la botota Más menos cárcel o qué o no No Mira Recién me estoy conectando Me mandaron el número La jugueta La cuestión Ok Entonces te doy la bienvenida Al juego de la botota Al que le toca Le toca Estamos jugando En este momento A ningún juego Te voy a dar Distintos tipos de juegos Y tú Vas a tener que Eh ¿Cómo se dice? Eh Eh ¿Cómo? Jugar Jugar solamente con uno Ya que me enrede Ya ¿Te nombré los juegos que tengo? Dale Ya Dice Sácame la puerta Adivinamela Memorizamela Y pobres vocales ¿Cuál elige? Adivinamela 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 Ok Adivinamela El juego es el siguiente Yo te voy a poner Tres temas al revés Y tú vas a tener que adivinar Quién es la artista O el nombre de la canción ¿Cancen más o menos? Son al revés Así como Cuando la chucha tenía El diablo magnífico Al revés ¿Está güey? La misma güey Tú tenés que adivinar Quién es El nombre El nombre del tema O el nombre de la cantante Ya Ya Dice así El juego comienza Ahora No, momento Bueno, hay un problema Con el DJ Hay un problema técnico Esperate Oye, querés mandar algún saludo? Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Querés mandar algún saludo? Eh, ¿estamos en vivo? Sí, po ¿Querés mandar algún saludo? Mira, justo estoy cargando Con todo mi amigo Acá Y yo estoy en mi planta Así que un saludo Con todo mi amigo Pero está ahí culiando ¿Cómo? Está ahí culiando ¿No? Sí, sí, sí Yo estoy en vivo Yo estoy en vivo ¿Alguna mujer? Ah, niña, ni en cuenta Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Ya Vamos entonces con el juego Adivinamela Adivinamela Atento, atento A las tres vamos con el Adivinamela Un, dos, tres ¿Quién es? ¿Quién es? Adivinamela Pero si te escuchas mal No te escuchas nada No te escuchas bla 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 Ahí, mira Sí, escúchalo ¿Quién es? La Thalía ¿Es la Thalía? Señor director No Ya, mira Te quedan dos oportunidades Si adivináis Estas dos ganaste ¿Ya? Ya, vale Ya El otro tema Dice Así Se enterró cuchillo En el festival de viña Se enterró cuchillo En el festival de viña ¿Cómo? Se enterró cuchillo En el festival de viña ¿Quién es? Eh, eh, eh ¿Anaí? ¿Anaí? Ya 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 Tenís una Vamos con la última Si adivináis esta última Ganaste ¿Ya? Vamos a las tres Uno Dos Tres ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se hundió, huevona? ¿La ley, huevona? Escucha Era la Selin Dión Pocuevona Ya te voy a dar otra oportunidad ¿Pero? 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 Te voy a dar la última oportunidad? Oye, pero sigue un poquito más de volumen que te escucho tuve viejo Ya, mira, te voy a dar la última oportunidad Ya Ya, dice así ¿Quién es? Son cinco hueonas, son cinco Y voy a escuchar ¿Quién es? Señor director, ponga el tema ¿Quién era la música? ¿Quién era la música? Bueno, ganaste ni una hueá ¿Pero querís matarla con un saludo? ¿Cómo? Felipe, ¿querís matarla con un saludo? Sí, un saludo a mi amigo, a los usuarios de los dos igual ¿Ya? Y nada, a los chiquillos no van a perder Pero tiene oportunidad de seguir llamando, por supuesto Ya, un besito Un besito, quédate Oye, mi amiga quiere jugar a otro juego Su amiga Su amiga Ya, bueno, ya, ya, pásame tu amiga Pásame tu amiga Ya, pues Ya, dice que no quiere ahora Ya, entonces, vayan a salir Ya Ya Ya, bueno Ya, bueno Ya, bueno Pero, pero fuera tu juego Bueno, ¿qué comentario le merece a usted, Otota? Que son unas pobres chistes hueonas Que tallan a la concha su madre No quieren jugar ya Para la casa ¿Cómo se ponen de acuerdo? Oye, si van a jugar ¿Sí o no? Señor director ¿Qué se hace en estos casos? Usted tiene que dedicar Tres segundos Para el espectador Tres segundos Musiquita Pucha, lo que pasa es que Yo quería cambiar de perfil Quería hacer una cuica No ha llorado Pero tenés que hacer una Miren fea concha de su madre Pero si están llamando por teléfono Las conchas de su madre Y quieren jugar Pero jueguen, pues, hueonas Son tan pobres, hueonas Tres segundos Pero, señor director Yo tenía que decir otra cosa Dígalo Pobre Hueonas, ignorantes, hueonas Que siguen llamando, señor director ¿Más alegría? De calor, obvio Alegría Queremos verla bailar Queremos verla bailar, Botota ¿Y qué me van a poner para bailar ahora? Ahora está usted en... Está en Brasil En Brasil En Brasil ¿Por qué no me gusta la estilera? Y está con los mulatos Con los mulatos Ahí está la zamba ¿Dónde está? Señor Botota, ahora está en Argentina Y no está en Argentina La barra que yo soy ¿Dónde está? El viejo que murió Como se llaman Las caminitas De la concha Su madre ¿A dónde estoy ahora, señor director? Bueno, ese era Gardel, señora Botota Ahora le podemos decir Que usted está En una fonda Bailando cueca Bailando cueca Espérate, me voy a ocupar Espera, espera Que vi un huastot rico Espera, esperen Qué rico un huastot A ver, cueca, cueca, cueca Baila, baila, baila Te llaman la consentida Amor No estamos ni en el... Si yo me ponía a bailar cueca Viejo, cueca Ya, oye Ahora que la brita Se fue por el chumido De la ramada Ahí a patra Sigamos diciendo a la gente Que llamen 68684423 68684423 Ojalá que ese número Se la hayan grabado En la memoria Está pasando por acá abajo Está en el flyer En todos lados Números de teléfono Ya la que se no sabe Es porque es Hueona Y ahora que tengo Todos estos hombres Aquí a mi disposición Que me pueden tocar Esperate que me voy a levantar el vestido Para que me toquen el oído Uy, qué rico Mira Ahora estoy caliente Sí, pero no me tiren agua No me tiren agua No estoy caliente Como para que me tiren agua Seriamente estoy caliente Eso, toquenme Oye Ya, pochicito Tóquenme Si estoy caliente Quieren que me toquen Esto Sigan llamando Al 68684423 Porque estoy caliente Quiero que me llamen Estoy caliente Por una llamada Que llame Que suene esa mugre De teléfono Y que digan Aló Uy Espérenme chiquillo Espérenme que voy a contestar Ahí me siguen tocando el oído Aló Aló Hola 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 ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Rodrigo ¿De qué parte estás llamando? ¿Cómo? ¿De qué parte estás llamando? ¿De qué parte estás llamando? De Quillotas De Quillotas Rodrigo Si me lo chupáis te lo digo Oye Te explico Has llamado Al juego De la botota Y tienes Va quedando Un juego ¿Me estás escuchando? Sí Ya Va quedando Sácame la cuenta Yo te voy a dar una operación Y tú me tienes que dar el resultado ¿Ok? Yo te voy a dar una operación Y tú me tienes que dar el resultado ¿Me estás escuchando? Ya Te explico El juego comienza así 5 Por 3 Más 12 Por 2 Es igual a Por 2 39 ¿Cómo? 36 36 36 Miren escucha 5 Por 3 Más 12 Por 2 Por 2 Es igual a Es igual a 36 36 36 36 26 No Cagaste concha tu madre Weona Weona El resultado Era No, no, no No voy a decir El resultado Pero ¿Cómo no voy a saber matemática? Tonta weona No, porque no tengo No tengo más operaciones Muchas gracias Rodrigo Si quiere mandar algún saludo No A nadie Chao A nadie Chao Pucha ¿Cómo la gente no va a saber el resultado? 5 Por 3 Más 12 Por 2 Bueno, hasta yo que soy weona de las mega weonas Sé el resultado Bueno, invitemos a la gente que siga llamando Que siga llamando Que siga llamando a la gente 6 8 6 8 4 4 4 2 3 Para que aquí los hombres me sigan tocando ¿Cómo está? Estoy caliente Estoy caliente Estoy caliente con todos esos hombres Oye, si tú Ven Ven, tócame Tócame Por coche Toma Eso Agarra el chiquillo Eso Hoy, mientras me están tocando los chiquillos acá atrás Yo Quiero decir Que me sigan llamando A usted Como la Luli 6 6 6 4 4 4 2 3 Aló Aló Hola Sí Hola, ¿cuál es tu nombre? Nancy Sí ¿De qué parte estás llamando, Nancy? Pequillota Oye, ¿están todas juntas? Pa' mí que ustedes están todas juntas Sí, ¿están todas juntas ustedes? Ya Ustedes con el Rodrigo y con todas las ollas Sí Sí Mira si las cachamos al vuelo Yo tengo esos patos huecos Ya Oye, supongo que tenía el resultado Porque yo dije la operación ya, po' Ah, no El resultado Ya, mira 5 Ya Ya 5 Sácame la cuenta 5 por 3 Más 12 Por 2 Es igual a ¿Cómo? 54 54 54 54, señor director Sí, correcto ¿Qué son ordinarias? Oye Ah ¿Qué son ordinarias hueona? Llamando a final si querían ganar el consolador que estoy regalando Ya Ya Oye Un besito para usted y ahora la producción se va a comunicar con usted para mandarle el premio ¿Ok? Ok Ahí está Hoy así por supuesto estamos terminando nuestro programa Ya tuvimos todas las llamadas que deberíamos tener Jugamos a todos los juegos que son los más entretenidos Y por supuesto solamente una persona Una o dos personas perdieron Porque todas las otras personas que llaman Juegan Y ganan Porque son los premios más fáciles O sea, perdón Son los juegos más fáciles que pueden haber Acá en el juego de la botota Al que le toca, le toca Y así nos estamos despidiendo chiquillos En este segundo programa de la botota Por supuesto Invitándolo a que sigan llamando Al 686-844 Ya nos estamos despidiendo este día Así que despídase de la gente Con un beso Si me estoy despidiendo por tonta hueona Hace rato el señor director por supuesto Me dio la pasta base y esas cosas Y que tendré lo que vaya para allá Sea para los campos Me estoy despidiendo por supuesto para ustedes chiquillos En mi segundo capítulo En mi segundo programa Y que corran la voz a todas las colitas Todos los premios que ustedes han ganado Todos los premios Yo los voy a entregar La gente de acá de Santiago Se los voy a entregar yo Y la gente de afuera de Santiago Se los vamos a mandar Por encomienda Por turbu Por supuesto Así que me despido Bailando Y esperándolo En nuestro próximo capítulo Por supuesto En el juego de la botota Al que le toca Le toca De un lado De un lado al otro lado Las chicas van al antehombra Atrás de que agarrao Veniendo las bravao Veniendo las bravao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!